La rumba que están tocando y el bombón, el campaneo y el guaguancó. Un repique de timba me trajo aquí a Guarachá y se ha encendido la rumba, resuéname bien los fuegos. El guaguancó, el pinto y el bombón, que se prenda bien el ritmo del guaguancó, del guaguancó, del guaguancó. Este guaguancó lo vacilo yo. Guaguancó, guaguancó coroco, guaguancó me tiene, me tiene ya medio loco. Este guaguancó lo vacilo yo. La rumba, la rumba que están tocando, la rumba rumbero me está llamando. Este guaguancó lo vacilo yo. Resuena, resuena, resuéname bien los fuegos, el quinto y el bongo. Este guaguancó lo vacilo yo. Maricito toca con su tambor, y aquí la salsa, la salsa la reparto yo. Este guaguancó lo vacilo yo. Maricito toca con su tambor, y aquí la salsa la reparto yo. Este guabanco no va sino yo A mí, a mí, a mí me ha llegado al poco Me tiene ya medio loco Este guabanco no va sino yo Repique, repique, repique de timbal Me trajo rumbero aquí a marallar Este guabanco no va sino yo Guabanco, coro, coro, coro Guabanco, guabanco me tiene loco Este guabanco no va sino yo ¡Gomer! Este guabanco no va sino yo La rumba, la rumba, la rumba que tanto canto La rumba, rumbero me está llamando Este guabanco no va sino yo Resuena, resuena, resuena Me vi en los cueros El quinto y el buco Este guabanco no va sino yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!